Prudentes en nuestra casa, nuestros hijos, prudentes en el trabajo, en todas partes, prudentes en la iglesia, con nuestros hermanos, en las campañas, todos actuamos así con calmita, con calmita, con calmita. Jesucristo, cuando uno actúa así con calmita, mis hermanos, tiene más tiempo para procesarlo, tiene más tiempo para uno analizar todas las cosas, ver todas las cosas. Jesucristo es una persona así, Jesucristo, ese es el modelo de nosotros, una persona prudente, bueno, era el mismo Dios, todo lo analizaba. Tanto así, que hubo un tiempo, un momento que Jesucristo estaba en la sinagoga, y estaban los ricos, todo el mundo dando sus ofrendas, sus diezmos, sus cosas ahí. Y una mujer anciana que dio todo lo que tenía, tenía un céntimo ahí, el último ahí no era nada ahí. Y Cristo se dio cuenta de eso. Jesús estaba analizando, mis hermanos, que tengamos también nosotros los ojos de Jesucristo, para ver las necesidades, para ver las necesidades.